saludos comunidad en este vídeo te voy a dejar 2 4 5 6 recursos de páginas para aprender css jugando la una sería can i of the fleshbots table tiene 18 18 niveles aquí le dice que tiene que hacer entonces aquí adentro escribimos justify entonces si decimos en la va a mandar acá lo último y acá ya le dicen es dukeon y sigue el siguiente nivel esta página es muy bueno para aprender fleshbots otra página que es muy buena sería esta fleshbots adventure que también tú le hacen star adventure a leer hay nivel fácil medio y duro entonces le doy play game y aquí pues yo ya voy en el nivel 8 pero entonces ustedes se pueden devolver al nivel 1 que sería este y acá le dice que tiene que utilizar la propiedad justify content y aquí le muestra unos ejemplos y aquí debajo es donde va a escribir el código acá y le va a decir shed the onwards para ver si quedó pues bien y para que el muñequito llegue aquí al al centro donde está la manzana es una página muy buena esta otra es fleshbots explorer que que está pues usar las propiedades como como se comportan por ejemplo si le voy en flesh direction road reverts pues aquí me va a salir el ejemplo si me va a salir column me salen a 100 columnas y pues esta es una buena alternativa a esta página me gustó bastante justify estar están en center y aquí hay varios centrado lo mismo flex estar flex en al lado derecho y ahí va mostrando cómo se comporta pues utilizando flex ahora está este css grid playground que este también es para utilizar pues como previsualizar la distribución usando css grid que a casi cambio pues digamos un valor a tres ahí me va mostrando cuatro se expande más cinco se vuelve más grande y en uno ya está normal y pues esta página es muy buena este otro juego este otro juego sería como similar a a lo que sería css diner pero debes adivinar el selector que consiga con el resultado que ves acá entonces yo le hundo a o le digo dis aquí me dice que esta no es y que la respuesta correcta es esta entonces pero me parece también una alternativa muy buena otra alternativa de página que me pareció súper genial sería esta de css speedrun que este es un juego que es escribir selectores de css específicos para orientar los cinco elementos resaltados y aquí cuando ya pones el resultado de la respuesta que es y le das acá pues el cronómetro va contando y todo eso y pues estas son las páginas que te quería dejar y espero te sirvan estos recursos de css recuerda que te está gustando el contenido dale like suscríbete para más contenido y herramientas de desarrollo web y pues eso sería todo por este tutorial y